Este hombre ha puesto 12 dólares en el estante. ¡Ah, pero sí! Si alguien nos quisiera una de esas, el otro me dijo, si parecía en otra clase, lo tuviera que hacer de memoria, porque en las familias nuestras no sabían ni leer ni escribir. En años atrás había mucha gente que nacía en eso, pero esto se está acabando. Y así... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.